Música Gran Slam en el terreno para ganar el juego Alexander Burkhardt y su doble campeonato Cumplimos los objetivos, ambos como individuales y como equipo Para Andy Chávez se aprende cada día Tengo como 18 años de carrera y puedo decirte que pueden haber muchos juegos parecidos pero nunca iguales Música ¡Slayball! Música 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 Y ya comienza Magallanes en el Big Show Música 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 ¿Qué relación hay entre Abrel y Hoy Wilhelm? Abrel y Wilhelm son los únicos peloteros que han conectado a Honron en su primer turno en las mayores y que son miembros del Salón de la Fama de Cooperstown. Abrel se estrenó el 16 de abril de 1929 y pertenece al Templo de los Inmortales desde 1975, mientras que el lanzador Hoy Wilhelm la sacó en su primera vez al bate el 23 de abril de 1952 y desde 1985 pertenece al Salón de la Fama. Alexander Burkhard y la diferencia entre el béisbol venezolano y las menores. No se compara, la experiencia que uno haya, lo que es el ambiente, los juegos, la fanaticada, el nivel de juego, que viene siendo un nivel más alto de lo que yo he visto aquí en Estados Unidos, no se compara, la verdad que excelente experiencia. Campeón en la paralela y con el equipo grande. Lo que es el tiempo que estuve con el equipo grande, que fue muy corto, tanto como la paralela también, que llegamos a ganar el campeonato allá también. Cumplimos los objetivos, ambos como individuales y como equipo. Aprovechando la experiencia de jugar en Venezuela. Al enfrentarme contra bateadores de un nivel más alto, me da confianza para yo venir aquí a Estados Unidos y saber que ya he hecho el trabajo en contra de ese nivel de competencia y que lo puedo volver a hacer aquí. ¿Qué nivel tiene para ti la liga paralela? Depende, pues hay veces que uno juega contra las academias y quizás el nivel sea un poquito más bajo, pero al mismo tiempo hay equipos que tienen todo su... El roster del equipo grande no ocupa a todos los jugadores. Entonces muchas veces tienes a buenos jugadores de la clase AA, AAA, que están jugando en la paralela. Se ve de todo. ¿Cómo llegas al Magallanes? Hace dos años, en el sprint training del 2011, me encontré con... Vi a cinco señores con gorras de Magallanes y bueno, sabiendo que seguro eran de Valencia, me les acerqué, me les presenté, yo soy de Valencia, mucho gusto, Alexander, y pues me dijeron que me empezaron a hacer muchas preguntas, no, muchas preguntas específicas del béisbol. Y bueno, fue ahí cuando me enteré que eran el directivo, Luis Blasini, Ferrari, estaban todos ellos ahí. Y pues nada, conversamos un poco, me vieron un juego de sprint training y fue ahí cuando empezamos a hablar y a negociar. ¿Quién es el criollo que ha conectado más honrones como receptor en las grandes ligas? ¿Quién es el criollo que ha conectado más honrones como receptor en las grandes ligas? Roberto Clemente es el único pelotero que ha conectado un honrón con las bases llenas dentro del campo para dejar en el terreno a su rival. El 25 de julio de 1956, con Pittsburgh perdiendo 8 por 5 y con las bases congestionadas, conectó un batazo a lo profundo del espacioso forward field, que le permitió recorrer todas las almohadillas para dejar en el terreno a los cachorros. El jardinero Andy Chávez ha realizado un gran trabajo como tutor de los jóvenes valores del Magallanes, como Ezequiel Carrera y Francisco Martínez. Ellos tienen mucho talento y ellos son los que se acercan, hacemos preguntas y de verdad que eso me gusta porque eso es muy buena comunicación que tenemos nosotros. Mira, Ezequiel, de verdad que lo conozco desde que empezó su carrera y lo aprecio mucho, de verdad que siempre he estado pendiente de él. Y mira, diciéndole cada cosa que yo vea que ellos duden o tengan, tú sabes, que no lo sepan hacer, yo siempre estoy ahí para decirle cómo mejorar en ese aspecto. Y de verdad que me agrada, me agrada mucho que muchachos jóvenes se dediquen a querer ser mejores peloteros y no como algunos, porque no todos. Pero hay algunos que ya piensan que lo saben todo y que no les hace falta aprender nada. Es un aprendizaje diario. Todos los días se aprende algo. El béisbol, como te digo, gracias a Dios, tengo como 18 años de carrera y puedo decirte que pueden haber muchos juegos parecidos, pero nunca iguales. Y siempre aparecen jugadas, reglas y cosas de juego que tú siempre tienes que estar pendiente en el momento que pase para poder aprenderlas. El futuro de tu hermano Ender ahora como técnico. Yo pienso que él le va a ir muy bien ahí porque él se dedica mucho a su trabajo. Él siempre que fue pelotero fue trabajador. Él siempre fue muy correcto a la hora de trabajar. Y mira, te puedo decir que conocimiento, aunque él no tuvo mucho tiempo así, ni un nivel alto en béisbol, te puedo decir que tiene mucho béisbol porque él sabe, siempre estuvimos hablando, él tiene mucho conocimiento de béisbol. Y yo sé que eso lo ayuda mucho ahora siendo como coach. Campeón en Venezuela. Gracias a Dios, bueno, las cosas salieron bien. De verdad que había mucho entusiasmo. Un buen equipo, de verdad que estábamos bien compactos y mira, logramos hacer todas las cosas en conjunto para poder llevarnos el campeonato. Prácticamente nosotros no teníamos a americanos en el equipo y todo era talento criollo y de muy buena calidad. De verdad que pienso que el único que no había jugado Grandes Ligas era Lizón y era uno de los que más estaba respondiendo por el equipo. Y de verdad que teníamos confianza y sabíamos que aunque el equipo de Cardenales también estaba brindado, teníamos el talento necesario para llevarnos el campeonato. Luego de la lesión. Desde que yo tuve la lesión en el 2009, tuve otra, ¿cómo te digo? Sí, otra visión de ver las cosas porque cuando yo tuve esa lesión yo definitivamente pensé que hasta ahí llegaba mi carrera, que yo no iba a poder volver a jugar al béisbol. Pero mira, gracias a Dios con el entrenamiento y toda la dedicación que tuve para curarme la rodilla, yo siento que todo esto es bono. Entonces, de verdad que lo tomo de muy buena manera. Sé que hay mucha dificultad para conseguir trabajo últimamente y varios peloteros venezolanos ya han quedado fuera. Y no me quejo, de verdad que me siento muy contento por la carrera que he tenido. Yo pienso que es una carrera muy bonita y con mucho éxito. Y yo pienso que no se ha acabado. Yo pienso que todavía puedo seguir demostrando que puedo estar en el nivel de Grandes Ligas. Y mira, ¿qué te puedo decir? Es decir, dándome fuerza, dándome ánimo, que yo sé que todavía tengo el talento necesario para poder estar en uno de esos equipos. Saludos, Sandy. Saludos a toda la fanática venezolana que sé que está pendiente del béisbol de las Grandes Ligas. ¿Quién es el criollo que ha conectado más honrones como receptor en las Grandes Ligas? Ramón Hernández es el catcher venezolano con más cuadrangulares en las mayores, con un total de 162 honrones. El béisbol es fácil. Ellos lanzan la pelota y yo la bateo. Ellos batean la pelota y yo la atrapo. Willie Mays, miembro del Salón de la Fama. Desde ya los invitamos para la próxima semana, cuando habrá otro Magallanes en el Big Show. Soy yo, que manda en mi corazón This time, this love Brasame hasta que salga el sol Y eres tú, soy yo, que manda en mi corazón This time, this love Estorio hasta que salga el sol No, 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 no Gracias por ver el video.